El otro día me dijo un señor, padre, ayer cumplí 15 años de casado y volví a ver yo solito el video de mi boda, pero lo vi hacia atrás, rewind. Me emocioné, padre. Cuando le quito el anillo, se la devuelvo a su papá y me salgo de la iglesia como Michael Jackson. ¿Hace cuánto que no le dices a tu mujer que está guapa? A una mujer hay que decirle que está guapa tres veces a la semana. Si se puede cinco, qué bueno, pero si no, tres. De diversas maneras. Qué guapa estás, qué linda, qué bonito vestir. Te quedan muy bien, Luzaret. Díselo como quieras, pero díselo. Propósito de esta charla, saliendo de aquí, agarras a tu mujer, la ves a la cara y le dices, qué guapa estás. Después te confiesas si quieres. Hablando de que en Tierra Santa todo es diferente, de que me contaron de ese señor que fue de peregrinación a Tierra Santa y ahí se le murió la mujer. En Tierra Santa. Y cuando empieza a ver qué hacer, le dicen, pues bueno, la puede enterrar aquí o se la puede llevar. ¿Cuál es la diferencia? Si te la lleva son quince mil dólares de permisos, caja, viaje, etc. Entiérrala acá, son mil dólares. Y dice, bueno, déjeme pensar cuánto tiempo tengo. Piénsalo, una hora, etc. Pasa una hora y llama y con toda decisión dice, me la llevo. Se la lleva quince mil dólares. Entiérrala aquí. ¿Por qué no la entierra aquí? Me acabo de enterar que un hombre murió aquí, lo enterraron aquí hace dos mil años y resucitó en tres días. Como me pase lo mismo, me pego un tiro. En México pasó. Un tipo se sacó 90 millones de pesos en la lotería. Está con el boleto, viendo el periódico, que es el que se sacó el gordo. Corre al balcón y le grita a la mujer que está en un supercito allá abajo. ¡Vieja, nos sacamos la lotería a 90 millones de pesos! La mujer se atraviesa la calle corriendo feliz para festejar, pero no se dio cuenta de que venía un camión. La agarró, la aventó, la desbarató, la mató. El marido se queda así en la ventana con el billete y dice, cuando estás de suerte, estás de suerte. ¿Usted sabe cómo se llaman las mujeres que siempre saben dónde está su marido? Viudas. ¡Galate! No, 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 no... ¡Galate yang mereka los mandan! ¡Galate! No, 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 no! Se, pues... No.